Yo sé que tú estás entrando a este vídeo por la sencilla razón de que quieres conocer qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo en estos momentos con esa moneda que anda creciendo en las últimas horas. Sí, estamos hablando de una criptomoneda que se encuentra en este momento por encima de las ya 100 criptomonedas en todo el mundo. Se habla de un meme coin, se habla de esto, se habla de lo otro. Y bueno, ha llegado el vídeo correcto porque acá te voy a decir si esta moneda llamada PepeCoin puede ser la solución para ti en estos momentos, si vale la pena o no comprarla. Y recuerda que estoy de vuelta, mi nombre es Jesús Jiménez y estoy en todas las redes sociales como arroba ya increíble, me puedes llamar Jesús, me puedes llamar el Flaco Finance. Te voy a recordar que tienes que suscribirte a este canal porque acá hablamos de dinero, hablamos de finanzas personales, hablamos de la bolsa de valores y en este momento tuve que hacer un vídeo en el estudio improvisado porque me estaban diciendo ¡Ey, ey, ey! Hay que hablar de esto que la gente quiere conocer, ¿qué está pasando con PepeCoin? Sí, muchachos, para los que no saben y los que están perdidos, como lo estaba yo hace un par de horas, PepeCoin se está diciendo que es el nuevo meme coin que va a explotar, que va a revolucionar todo esto. Yo estuve leyendo sobre esta moneda en las últimas horas y vi el crecimiento que ha tenido. En un mes esta moneda pasó de tener 8 ceros, allá en este momento haberse comido 3 de esos 8 ceros, así que estamos viendo una moneda que tiene ya 5 ceros por delante y está ubicada en la casilla número 66, 67, ya superó obviamente el número 70 y probablemente por todo el hype y toda la promoción que está obteniendo por muchos youtubers, influencers y todo eso, bueno, va a seguir creciendo porque este es el gran problema que estamos viendo en este momento. La gente quiere dinero de ya para ya, muchachos. Y por eso quise hacer este vídeo porque los que me conocen saben que no me gusta hablar de este tipo de proyectos, de los meme coin, de esto, y sí en mi canal hemos hecho varios sobre esto, pero básicamente en base a la noticia y en base a lo que está pasando, al FOMO, y recuerden que no es lo mismo lo que estaba ocurriendo hace unos dos o año y medio atrás a lo que estamos viendo hoy por el tema inflacionario, por el tema de crisis de empleo y todo lo que hemos vivido también con distintos bancos, sobre todo si bien en los Estados Unidos muchas personas han visto el impacto en la economía, los altos costos y los altos precios que hay que pagar ahora, básicamente para muchas personas obteniendo el mismo ingreso y eso es lo que se está viviendo sobre todo si viven los Estados Unidos, muchachos. Acá en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con finanzas personales, de cómo ir creciendo ese patrimonio, de cómo ir llevando tus finanzas poco a poco, mes a mes, año a año, sin tener que ser un experto, sin tener tampoco estar mortificándote por eso. Pero bueno, todas estas noticias también te pueden ayudar porque ya también hablamos de las criptomonedas, que yo sí soy fiel creyente de las criptomonedas, pero no soy un loco que te va a decir, hey, 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 esto, haz lo otro, mete todo tu dinero ahí. Primero, que no soy asesor financiero y segundo, que cada persona tiene que estudiar lo que va a realizar y cada persona es responsable de su dinero. Estamos acá simplemente para hablar de lo que está sucediendo y yo puedo decir qué es lo que estoy haciendo y lo que no y lo que considero y lo que no considero. Cada persona es libre de tomar sus propias decisiones y por eso es muy importante que escuches a las personas que te hablan con la verdad y con claridad. Esta criptomoneda o esta moneda, como lo quieras llamar, sí, ya está activa, está activa en varios exchanges a nivel global como MEX, como Uniswap y Huawei también, si no me equivoco y si se me pasó uno de esos tres, lo voy a escribir acá en la pantalla porque ya sí tienes acceso a esta criptomoneda. Oh, GEO, muchachos, también es otro exchange que está disponible con esta moneda. Vean acá la imagencita de este sapito lagarto, podemos llamarlo de esa manera. Y sí, ha tenido un crecimiento importante. Uno de los que empezó a hablar de ella fue un famoso influencer americano. Muchos los conocerán, Big Boy. Y bueno, ha tenido un gran crecimiento. Entonces, a lo que quiero llegar, muchachos, para no darle tanta vuelta a esto. Si tú tienes un dinero que estás dispuesto a perder, esto es para ti. Si tú eres nuevo y quieres ver si esto es cierto o no, a tu parecer, el tema de las criptomonedas y vas a inversar un dinero y ese dinero lo llegas a perder, no quiero que hables mal de las criptomonedas, muchachos, porque la culpa no es de ella, la culpa es simplemente tuya. Y yo siempre he dicho que hay que conocer el proyecto donde uno se está metiendo. Y yo no recomiendo, básicamente, entrar en este tipo de proyectos si tú estás pasando por una situación económica complicada. Básicamente eso. Yo desde hace rato les dije que nada de Cheekcoin, que nada de empresas volátiles, que nada de monedas volátiles. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, cuando ya la ola va acá, la gente entra acá. Entonces, después, todo se va hacia abajo y las personas que terminan haciendo, perdiendo su dinero. Y eso es lo que yo quiero que tú trates de evitar acá. Es mejor que el dinerito que tengas, como lo explico acá, empieza a invertir en tus ETF, en tus empresas que confíen, en una empresa que se vaya a mantener de aquí a unos cinco años o en proyectos que tú le tengas una mayor confianza, por ejemplo, como Bitcoin, Ethereum, pero eso va a quedar de tu parte. Y si quieres saber un poquito más, simplemente entra al canal. Entonces, PepeCoin puede ser una solución para ti o para tu familia o para tus finanzas personales. Yo no soy quien para decírtelo. Tú eres el que puedes probar esa suerte o esa no suerte. De verdad que no hay nada que yo pueda decir que me amarre a ese proyecto. Si yo entraría, sería básicamente por el FOMO para ver qué pasaría con un dinero que estaría dispuesto a perder. Y eso básicamente es eso. Así que nada, recuerda suscribirte y comentar cada video y seguimos hablando de lo que nos gusta. Te mando un gran abrazo.